¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de darle envidia a Darío hasta que se pueda meter en el WoW. Es curioso, acabo de grabar un vídeo, pero he tenido que tirarlo porque estaba grabando el sonido en lugar de por mi micro, por el Oculus Rift que tengo aquí al lado. Entonces, no se oye un cagao. Y bueno, he hecho unas Pet Battles, pero no encuentro más Pets. ¿Qué es eso? ¿Portal a Howling Fjord? Lo que me faltaba por ver. Bueno, que es muy difícil encontrar bichos Battle Pets para pegarse con ellos. Y ya he hecho varios antes para mostrártelo y es que es un asco y no quiero jugar más, así que te has quedado sin ver los Battle Pets por el momento. Salvo que me encuentre uno en medio de algo. Y lo que vamos a tener que hacer es una distancita. Porque ya tenemos el daño finder. Siendo tanque no debería... No deberían tardar mucho en llamarme. Ahí lo tienes. Pero, pero, ¿cómo se atreven los Damage Dealers teniendo tanque y healer? ¿Cómo se atreven a no darle instantáneamente al Redi? ¿Qué falta de respeto? ¡Qué insultante! ¡Míralos, míralos! ¡Yuuu! ¡Rage Fire Chasm! Un momentito. Vamos a ponernos unos iconos. Ya me lo he aprendido de antes. La lunita. Eso es. ¡Ah! Las quests en la puerta, como debe ser. No vaya a ser que alguien tenga que esforzarse y no hacer... ¡Ah! Y aquí tenemos quest extra. De matar bosses aquí a la derecha. Para que ni siquiera haya que cogerlas. Mucho más cómodo. Mucho más cómodo así, la verdad. ¿Cómo? El Truida ahora pone Pompass. ¡Ah! 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 Es un boss. Eh, vuelve aquí Me ignora Me ignora en town Pero bueno Pim Ah, mira, te dice a quién le toca Silcaraz Vale, vale, vale Parece ser que ahora Eh, los loots Se los dan directamente Al que Al que es la clase para la que es ese loot Ni siquiera te dejan rolear Por él Supongo que hay algún tipo de role Entre, por ejemplo, entre Los dos casters Entiendo que debe haber habido Un role por el Por el chisme de tela Y al que le ha tocado Esto quema Y al que le ha tocado, le ha tocado Está bien eso Por cierto, no sé si sabes esto Eh, yo ya llevo plate 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 Las clases de plate No aumentan en nivel 40 Van directas Lo cual Supongo que es más cómodo No tener que cambiar todo tu equipo a nivel 40 Este que está casteando Uh, aquí tiene el mandado a una fiesta No sé a cuál estoy apuntando No está tan claro a quién apuntas Ahora ¿Esto qué es? A ver qué clase de minijuegos es este boss Shadow storm Shadow storm Ah, al carrer Strength, stamina A ver, a ver, a ver Strength, 4, stamina Critical Es igual, pero un pelín mejor Oh, ya está Uh, que estos avanzan ¿Dónde está? Otra vez la pompa de endroida Ya lo único que distingue de las clases es El color del hechizo Vale Ahora para dónde Un bolsito Ok Ok ¿Esto que es? Heroic Throw. Throws your weapon at the enemy causing 6 physical damage. Generate Sci-3. Ah, eso me lo voy a poner aquí. ¿Esto que es? Sonoro o el metal. Y ya está. Pues eso ha sido Dainstance. Uh, y me han dado un lootcito. Un Coshar. Strength, Stamina, igual e idéntico, pero con uno más de critical strike. Pues habrá que ponerse. Y así de simple. Bueno, ha sido fácil. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y-Oh, no, no... You... ¡Mata! Vamos a Arcano, es fuego y hielo. Bueno, que sabría. Es exactamente la misma capa Eso es lo que de otro color. Es Soulbound encima. Es Soulbound encima. Es Soulbound encima. Es Soulbound encima. ¡Suscríbete al canal! 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 Sigo en la zona de inicio y los bichos son nivel 19. Tiene que ser eso, tiene que ser que va escalando. A ver, si me voy al mapa del lado y vuelvo aquí, dice nivel 1 a 20. Debe ser eso Debe ser lo que he dicho antes Que hay un mínimo Para que no Para que un nivel 1 No se pasee Pero luego va a ir escalando Con Oh Pet Battle A ver Uy Bueno Porque yo lo quería capturar Ah bueno Claro Esto es volviendo a la vida Capturar Attempt to catch Tengo que volver Nada Voy a seguir para adelante Y ya Volaré ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me puedo subir? Eh Eh Pero bueno Esto ¿Esto estaba antes? No, ¿verdad? Esto va a ser todo el temita De la guerra De silvanas ¿Silvanas? Tienen por aquí Un montón de El carro Matos De esto Ay Pero esto ¿Por qué está aquí? Tenía entendido Que Silvanas Ataca a Darnassus Y que esto Y que esto lo ataca La alianza ¿Y por qué está todo esto montado? Bueno Es que tampoco sé Si esto es antes O después de la guerra ¿O qué? Todo son mal Las ruinas de Lordaeron No están muy en ruinas Que digamos Están bastante bien Así que no sé Si es que la guerra Aún no ha sido O ya ha sido Y han reconstruido Y han llenado esto de Cosas Por si alguien intenta Atacar de nuevo Oh Hombre Me acabo de dar cuenta De una cosa En las instances He estado hablando Con la gente En inglés Y no he caído En la cuenta De que no tienen Por qué entenderme ¿Qué es esto? Yo ayudo En la guerra Contra las Wurgens Gilneas ¿Dónde está? Por cierto Aquí Gilneas es una ciudad Y todo Yo creo que nunca He estado ahí Pero yo he sido Perrito Yo fui perrito En Gata Cataclism Y nunca He estado en Gilneas ¿Lo pusieron después? ¿Qué es esto? 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 Muy bien Agaza ¿Qué es esto? Agaza no es con H? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Agaza no es con H? ¿Y dónde está? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hiciste aquí, Silvanis? ¿Qué es lo que hiciste aquí? 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 Han dicho bitch Cromash, te quedas por detrás y asegúrate que la Banshee Queen está bien guardada. Voy a esperar un reporte completo cuando nos encontramos. Recuerda, Silvanis. Finalmente, todos tenemos que estar frente a nuestro MAKER y enfrentar el juicio. Tu día puede llegar más más que otros. Pero si los Anded ya son Anded, debo ser. ¿Dónde está ese bafón de ogre? Ah, hablan del diablo. Esto debería ser importante, Silvanis. Sabes cómo detesto este lugar. Y es un mensaje. ¿Por qué? Y más que buena información. Ah, la misión era ver la peli. Y me la he visto sin tenerla pues, qué bien. No entiendo por qué se enfada este tanto con lo de las laws of nature. Si todos, absolutamente todos los no muertos somos personas revividas desde hace muchos años. No sé, no sé qué les sorprende. Claro, ahora ves a las arqueritas estas y a Silvanas. Y tendrán todas las ganas de hacerte una elfa-hunter. Qué claro. Todo mola. No se pueden tener todas las clases. Bueno, yo diría que... Yo diría que esto es ya un buen final de vídeo, ¿no? Bueno, vamos a sacar a Silvanas. Para que aparezca ahí. Eso es. Aquí con Silvanas de fondo. Vamos a decir adiós. Al bueno de Dario. Espero que te haya gustado y que te metas pronto algo. Ale.